muy buenas gente que tal bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un capítulo más de Darkest Dungeon estamos justamente donde lo dejamos el último capítulo aquí armándonos de provisiones tenemos algunas antorchas unas madres de estas que no se que sean agua bendita sirve para purgar el mal y restablecer la pureza también se puede aplicar a un héroe para aumentar su resistencia vamos a llevarnos también unas más de esas traemos un chingo de gano no hay pedo no hay pedo lo pago diría el ferras estamos con el equipo traemos aquí a Reynaud a Dismas a Bessie y a Piner vamos a darle a comenzar vamos a ir hacia la ruina es una misión corta somos un aprendiz de mierda en el 1 let's go ruinas tu primera expedición a las ruinas de tu antepasado demuestra curiosidad pero ten cuidado muy pinches bien me parece perverso chico liner vamos a ver qué tal me mejoramos la diligencia el último capítulo al terminar porque terminamos la esa la morra no sé qué chingado sería y regresar mira vamos a llevarlos todos así con ese el meme no me parece que esta es mujer también no es hasta el burdel tampoco o bueno quién sabe muy su pedo a lo mejor le gusta ayudarse una tijería vamos a avanzar aquí tenemos que hay que presionar esta madre vamos a ver qué pedo que nos podemos topar por acá una antorcha si es una antorcha si es una antorcha muy bien ese rollo no no sé qué pedo al chile cofre obviamente hay un esqueleto piteros de estos vamos a tirar un tirotazo a este toma esta que hace si esta es como la healer ¿no? del equipo no podemos hacer más nada es que no le llegamos como es más cuerpo por cuerpo no les llegamos entonces no pasa nada toma es esto resolución de confusión a distancia aprebarse 95 daño de un modo menos 100 es que a la 9 aturdimiento meta aturdimiento vamos a metérselo ahí vamos a seleccionarla hasta atrás ahí lo movimos hacia enfrente muy bien vamos a terminar de cepillarlo cadáveres cuando los monstruos mueren en combate suelen dejar sus cadáveres tras de sí estos cadáveres son obstáculos temporales que desaparecen con el tiempo también puedes atacar los cadáveres para hacer que desaparezcan rápidamente aunque la mejor estrategia suele ser utilizar habilidades a distancia de empuje o arrastre o habilidades específicas para eliminar los cadáveres de algunos héroes los monstruos se mueren por hemorragia, infección o daños críticos no dejan cadáveres a su paso ah muy bien au vamos a que es esto explosión nociva caos de infección mete daño pero la cosa es que no pegamos nada vamos a ver un abatimiento momentario presa esta venta no da un cuarto bien 125 de oro perfecto tenemos aquí un tesoro El contenido es tuyo Tenemos una pala Un onyx negro como la noche infinita Valor 500 monedas de oro cada uno Y tenemos esmeralda Pues muy bien Tenemos onyx, esmeralda Y una pala Mira, perfecto Bueno, la pala no lo tengo muy claro Igual sirve para algo Ah, sirve para aquí Perfecto Tiene un uso, la quemamos Creo que si La usamos una sola vez y ya, vale La torcha, la luz se está desvaneciendo El nivel de la torcha afecta A numerosas mecánicas del juego Cuanto mayor sea el nivel de oscuridad Más se complicará la situación Aunque puedas conseguir recompensas mejores Haz clic derecho En una torcha del inventario Para incrementar la luminosidad Muy bien Con este wey vamos a tirarle A la flecha esta Y maldita hija de puta Arde en el infierno Toma Vamos a meterle infección Para que le esté confundiendo ahí Con culo estresante Me cago en tu puta madre A la verde No fue No supe que fue eso De vacío De vacío Muy bien Pinche duerto Au Hoy nos metemos Hay una potención Estamos potenciados Vamos a Vamos a No este Para pasarla hacia adelante Y aturdirla Toma Tenemos hemorragia Perfecto Y si muere con hemorragia No deja el cadáver ahí Está muy bien Este también se va Morir Morir cuerpo a cuerpo De vacío Ay que carco De donde el pinche mono Ese Muy bien Te has encontrado 150 de oro Perfecto Continuamos Estos escombros No los puedo quitar No Hay una sala Del destino En el mapa Estamos aquí Vamos a ir por arriba Vamos a intentar Dar toda la vuelta Ok Ay no Anda Perfecto El rejillo Que tenemos ahí Una llave Y emblema Emblema de honor Conseguido por acciones De la familia Hace mucho tiempo Eso no tengo Tanto las llaves Como las Los emblemas Estos La verdad Que No No tengo Una llave No Tenemos daño A los tres Por cierto Puro estresante evasión muy bien pinche caballero batemos chance se metemos al aturdimiento pero vamos a meterlo y creo que la movemos hacia adelante no ah pues no muy bien vamos a ir por este está muy grande me da miedo muy bien el pinche tuerto esa cabrona siempre toca a los tanantillos no obstante wow falló todo la confianza se desvanece la confianza se desvanece la confianza se desvanece bueno estamos evadiendo ahí bastante no puedo mover la hemorragia muere perfecto salió igual que la anterior el agua bendita sirve para ya lo había leído pero es que no lo tengo claro sirve para purgar el mal y restablecer la pureza también se puede aplicar el nervio para aumentar sus resistencias pues muy bien tenemos un pinche cafresote no puedo ver así como que el 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 sabes el vamos a abrir con ella ah bueno verde pálido como tal de pura y da valor 335 monedas de oro cada uno y emblemas seguimos con los emblemas que no tengo nada claro lo que estamos aquí arriba vamos a bajar acá ala verde ancient traps lie in wait on strong and thirsting for blood no la vi wey como se marcan las trampas debería haberla visto debería haberla visto no lo tengo claro no lo tengo vamos a bajar me cago en todo la estoy cagando wey las trampas deberían verse wey no tengo un pinche claro si deberían verse o qué pedo alavermi Gracias por ver el video. ¡Au! El del bigote ya atacó, así que... Un crítico, bien. Aquí hay algo que me lo da la infracción. Nooo Noooo Nooooo Porque le subí y llamé a la púrpón, por puta Tenemos gusto, gusto esculpido de una antigua figura destacada local, zafiro azul como los sueños ahogados, valor mil monedas de oro cada uno a la vez y emblemas, emblema de honor conseguido por acciones de la familia hace mucho tiempo 750 de oros y retrato no tiene suficiente espacio en el inventario, ahorita todo ¿A poco tengo lleno el inventario? me cago en todo, ¿dónde lo veo? aquí no, ¿en qué no me cabe el cuadro? ok, no, vamos a darle comida, comida vamos a hacer esto no mames el retrato no me lo puedo llevar y esto ¿cómo lo dejo o qué? no, no lo dejé puta madre puta madre otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mal fue el final, la misión! ¡Qué mal fue el final! ¡Y ese retrato que dejamos! ¡Qué maldita maldición! ¡Extación oscura! Propenso a investigar las artes oscuras. Ceguera nocturna, menos 10% de daño si la antorcha está por debajo del 26% y probabilidad de convertir cualquier fallo en un golpe. ¿Cuánto tiene? ¡Mía! ¡Mía! Ah, miren lo que decía, se bloqueó la taberna y abadia, se ha desbloqueado abadia, ese pedo no sé, no tengo... muy claro que se da. Tenemos otra cosa, piedra de hemorragia común, más del 15% de hemorragia, pero es que esta cuestión... no sé cómo activarlo. ¿Cómo es que la activas? Ah, es aquí, ¿no? ¡No es... en un papel. ¡ hated de olurpo. ¡Suscríbete al canal! Hay uno que tiene, en su movimiento tiene hemorragia, que te lo mete sí o sí, no me acuerdo si es Raynaud o Tismas, te mete hemorragia sí o sí, estaría bien meterle la piedra esa de hemorragia, tal cual, creo que es Dimas, es este, sí, 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 hemorragia, pero es que lo tiene al cien, así que igual mete hemorragia sí o sí, entonces la piedra está un poco de más diligencia. Tenemos la taberna, tenemos la cantina, la casa de juegos y el burdel. Tenemos la abadía, que es como... Puedo mejorar, mira, puedo mejorar esto, esto ya no porque no tenemos escrituras, pero bien, bien, oh mira, buscador bufón, buscador médico de la peste, vamos a meterle esto, buscador leproso, en el final, ¿qué mejor laboratorio que la batalla en la sangre? Consulta de héroes caídos, hasta el momento no ha caído ninguno, muy bien gente, vamos a dejar aquí el capítulo, aventamos ya, nos aventamos un rondín por las ruinas, ya veremos qué más nos depara más adelante el juego, tuve que dejar unos retratos que encontramos ahí, que los retratos ya saben, en los bustos, los retratos, escrituras y emblemas sirven para ir mejorando, ya sea la taberna, por ejemplo aquí, ah, miren, podemos mejoramos, 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 mejoramos. A ver, aquí también, no, no, en la abadia, vamos a ver qué podemos mejorar, vamos a mejorar eso, más que nada, porque Reinaud, creo que le viene bien rezando, mira, miedo a Dios y cleptómano, miedo a Dios, creo que rezando ahí como que va alivianando esa cuestión, tenemos trampa conocida, tentación oscura, ah, no se le permite apostar en la ciudad, bueno, eso hay que, hay que mantenerlo lejos de eso, miedo a Dios, todo se da para aliviar el esfuerzo, perfecto, eh, propones a robar objetos, eso no dice nada, pero es cleptómano, eso puede ir empeorando, en clenque, esta a lo mejor el juego, algo así, y sirve como terapia para tus personajes, para evitar que ese problema siga creciendo, por ejemplo, venir a los juegos, mandarlo al bordel, pero el problema es que, durante, tienes que dejarlos ahí durante una misión, me parece a mí, los dejas, y tú te vas a una siguiente misión, y cuando regreses ya termina como que el, el tratamiento, por decirlo de alguna manera, bueno gente, nos estamos viendo en un próximo capítulo de este Darkest Dungeon, yo soy Pancho, este, y recuerden que en el canal está, eh, God of War, y nos, envíame ahí afuera de nuevo, tranquilo viejo, tranquilo, nos estamos viendo en un próximo capítulo, veré a ver a quien dejo, se me hace que a Reynaud lo voy a dejar por ahí en la, en la abadía, ya tenemos otros tres integrantes del equipo, y, y a ver qué más hacemos ahí, y regresamos en un próximo video para Darkest Dungeon, hasta el próximo gente, chao.